Música Ok amigos, bienvenidos al canal de la Rafaela y la Linda Miren, les voy a decir una cosa Ahora es día lunes y es día de limpieza Oh my god Como soy mujer casada, tengo que limpiar el hogar Tu sabes, tengo que limpiar la casa Tengo que hacer muchas cosas, tu sabes Como ven, ahí está la escoba para el lado de mi puerta Porque todas mis puertas son de cristal Se mira como para el lado del pasillo Si miran allá, ahí está el pasillo Algo que se mira colgando ahí, creo que es la chamarra de mi marido Que está del otro lado del pasillo colgando Y este, pues sí, esta es mi triste recámara Como la ven Para cuando quieran venir de visita Aquí está esta recámara Esta es una de las recámaras, tengo tres recámaras Pero un cuarto lo uso como oficina Y ahí se le tiene mi marido sus cosas para Tu sabes, papeleos y cosas que él tiene que hacer para pagar los biles Y el otro cuarto que está aquí al lado del otro lado Ay, me tengo que rasurar los sobacos y ando toda Toda greñuda Ay, porque si me los rasuro Pero, ay, lo que pasa es que últimamente Me lo he pasado muy ocupado en el hogar No, y les digo Y al cuento que estoy este, limpiando Y ahorita estaba atendiendo la cama Porque como soy mujer de hogar, tengo que hacer todo Ustedes, síganmeme, ¿ok? Yo voy a empezar a limpiar Y ustedes me van a mirar cuando yo ando ahí limpiando Y les voy a seguir platicando también No se preocupen Ay, yo soy bien perra Pues como les digo Como soy mujer casada Me pongo a limpiar Me pongo a hacer las cosas del hogar Ustedes saben Este, hasta acudir A recoger los tiraderos que mi marido me deja Por todos lados Y este, oh, miren Esta foto cuando yo y mi marido Los acabamos de casar Bueno, ya teníamos como tres años juntos Ay, no sé si la miran Lo que pasa es que, oh, allí, miren Se me cayó Y se me rompió el este, el video Pero miren que chiquilla me miraba Cuando me casé con él Miren A ver, ahí se mira bien Bueno, no se mira tan bien Bueno, sí Creo que sí la miran mejor No sé si se la miran Pero bueno Ahí fuimos a comer a un restaurante Y creo que era un cumpleaños de su sobrino Que estaba chiquito Que ahorita ya está grande Y hasta está casado Y tiene hijos Y este, ah Bien enamorados nosotros Obvio Y seguimos enamorados Aunque ustedes saben como es pareja Cada pareja tiene sus problemas Y sus bajas Y sus altas Pero como personas que seamos educadas Tenemos que dialogar Y arreglar los problemas Por eso yo y él Tenemos 15 años Casados Bueno, juntos Casados legalmente Tenemos 12 años 12 años Casados legalmente Me casé con él Cuando la primera vez Se hizo las bodas legales En California Allá me casé en San Francisco Con él Obvio Me tenía que arreglar Los papeles Sí Pues se tenía que casar Ustedes saben Y pues no lo hice por conveniencia Lo hice por amor Porque también lo quiero ¿Ok? No hay que pensar que soy una Interestada Bueno, interestada Sí soy Pero no tengo dinero Pues me casé así Por amor Voy a empezar a limpiar Porque estoy chileando con ustedes Y ¿Qué creen? Me estoy atrasando Ustedes miren que yo ande limpiando Si quieren ustedes Todos los que estén allí Viéndome ahorita en mi canal Si están viendo este video Y tienen flojera Ustedes saben de limpiar Y tienen Se sienten como Un poquito Ustedes saben Un poquito triste Agüevonado Cansado Porque pues No durmiste bien No tienes nada Ganas de hacer Que hacer Pues Aquí estoy yo Para que me miren Que estoy limpiando mi hogar Mi casita Como les digo Y ustedes se ponen también A limpiar Que les den ganas Ahorita que me miren Miren A lo mejor ahorita Que están mirándome Les van a dar ganas Y van a empezar A ustedes a limpiar también ¿Ok? Amigos Y quiero decirles algo Les quería contar algo Vamos a llevar el carro Vamos a la playa Y que creen amigos Abrimos el quemacoco El quemacoco Está bien grandotote Y se hace como Casi convertible Entonces Pues es un carro de lujo Es un linco Y es un linco De los bien elegantes El más elegante De los El mejor clase De todos los lincos Pero resulta que ya Supuestamente No quiere cerrar muy bien La telita Donde cubre el vidrio Donde Como Aquí en Florida Hace mucho sol Está bien caliente aquí Cuando hay sol Lo que pasa es que aquí Estoy cerrando el candado Ay Ay Me cayó una hoja Ay No Lo que pasa es que está haciendo viento Están cayendo hojas Ven que Como allá están cayendo hojas Si my friends Ok Solo que les quería decir Que Este carro es bien Bien Ay No sé Es nuevo Y ya los está dando problemas No es como el otro carrito café Que tengo allá Este carrito café Dice que lo compramos del año También nunca los dio problemas Este que está aquí Ahí está Miren Ya lo miran Este carrito Y la troquita roja Que está ahí al lado del carrito También Tampoco los dio problemas Yo no sé Porque a este Si los están Hartos problemas Miren Se los voy a enseñar Aquí está el carrito Bien elegante Bien hermoso Verdad Miren aquí está Muy bonito Nuestro carrito Ven No sé si Si lo miran así Dejen quitarle Allí Oh My husband Is late For the appointment So Dice que estamos Bien tarde Para la cita Del carro Ya So Ya me voy a subir A mi carrito Mi amor Yes My husband Is late Intentious Guy Don't get angry Se pone enojado Porque Lo que pasa es que dice Que no tiene tiempo Para estas pendejadas Pero bueno Ok amigos Los voy a dejar Porque voy para el dealer Para llevar el carro A la agencia Para que lo chequen Ok Después les llamo Bye bye See you in the next video Thank you Yeah Gracias. Gracias. Hi, guys. You see how everybody get along each other? Come on, baby. Come on, baby. Little girl. Little girl. Come on, let me see you. You look cute. You're gonna come and get her. It's on video. Cuz I like seeing the move. Isn't it beautiful? Yeah. Yeah, it's, you know, you guys are interested. Oh, oh, I like it now. I like it. You guys, they're here. ¡Qué es lo que pasa aquí! Sé que ustedes están hungry, voy a ir a la vez. ¡Esto es un ramo! ¡Esto es un ramo! ¡Oh, mira! ¡Esto es ahí! ¡Esto es un ramo! ¡Esto no tiene que ser sear. ¿Va cómo se va a ser el rato? ¡Esto es un ramo! ¡Esto es un ramo! ¡Esto es un ramo! ¡Esto está ahí! ¡Esto está ahí! ¡Esto tiene que ir a buscarlo! ¡Esto! ¡Esto es un ramo! ¡Cajada! ¡Gracias! ¡Que esperas que se vea!